Vamos a presentar ¡Viene que atraso! ¡Viene que atraso! ¡Viene que atraso! ¡Ay, mi cholita linda, Flor! Me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón Ojalá la vida no te presione Llega a tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te presione Llega a tu camino, no quiero verte Soloría Producciones Hoy, celebrando su aniversario Lúmero Medina Canta ¡Arriba San Marcos! ¡Todo el San Marcos! ¡Baila! 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 Y ahora, vamos a la cantina Mi jumeñau y linda flor Tus ojitos hechiceros enrojaron mi corazón Mi jumeñau y linda flor Tus ojitos hechiceros enrojaron mi corazón Todo es mi cielo en este mundo El que más te quiso he sido yo Todo es mi cielo en este mundo El que más te quiso he sido yo ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Sóntate de perrita! ¡Todos al marco! ¡Cantando, cantando, 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 cantando! ¡Vamos a ver a humedad! ¡Todos al marco baila y goza! ¡Cuántas canciones! ¡Cuánto se va del maestro! ¡Vamos! ¡Cuánto se va del maestro! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, va, va, va! ¡Vamos, va, va, va! ¡Vamos, va, va, va! ¡Y ahora! ¡Esta bolita, esa bolita, esa bolita, chiquita, bolita! Ay, quien pudiera al linda flow Arrancarme estas penas, como hoy eres falso amor Ay, quien pudiera al linda flow Arrancarme estas penas, como hoy eres falso amor Tristezas y angustias por tu partida Solo me dejaste chiquilla linda Tristezas y angustias por tu partida Solo me dejaste saizan marquina Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tu vivirás Aunque te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tu le ahorrarás Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tu vivirás Aunque te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tu le ahorrarás Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tu vivirás Aunque te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tu le ahorrarás Por más que quieras por donde vayas Con mis recuerdos tu vivirás Aunque te encuentres lejos, muy lejos Con mis recuerdos tu le ahorrarás Y la gente con tu pasaje prepara No tomé lo venina Y ahora Un besito a la panquita bonita Bebe, 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 bebe Mueve la cintura chiquita Bebe, bebe, bebe Mueve la cintura chiquita Y ahora Y ahora Go, 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 go Yo quiero que todo el mundo Bail, 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 goza Sigue cantando, sigue bailando Vamos a ver o no vina Ya, 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 ya Todo dios me funciona Y ahora Y arriba Jerez, muchas gracias Para mi gente del inreen Para la familia La gente La gente Esos tus ojos y tu mirada y ese tu cuerpo tienen la culpa Para quererte, pensar en ti y amarte tanto si te ayuda Esos tus ojos y tu mirada y ese tu cuerpo tienen la culpa Para quererte, pensar en ti y amarte tanto a San Marquina Mi San Marquina y Gaja Bambina, mi Chotanita y mi Celentina Son cuatro amores que hay en mi vida Mi San Marquina y Gaja Bambina, mi Chotanita y mi Celentina Pero no solo es la preferida Para el amor de Marco Char Cuando tú sales de tu casita vas al colegio y arregladita Y yo te espero junto a la esquina y como te quiero colegialita Cuando tú sales de tu casita vas al colegio y arregladita Y yo te espero junto a la esquina y como te quiero colegialita Con milagritos o con rocío, también con rosa o con María Son cuatro amores que hay en mi vida Con milagritos o con rocío, también con bello o con Margarita Con una sola me quedaría ¡Vamos, segundo cántana! ¡Y arriba la chica! ¡Boda chica de San Marquina! ¡Dónde caen mujeres! ¡La bonita está arriba, mujeres! ¡Maldita está arriba, maldita está arriba, maldita está arriba! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Vamos a la cantina! ¡Salud, salud, San Marcos! Cuando tú sales de tu casita vas al colegio y arregladita Y yo te espero junto a la esquina y como te quiero colegialita Cuando tú sales de tu casita vas al colegio y arregladita Y yo te espero junto a la esquina y como te quiero colegialita Con milagritos o con rocío, también con rosa o con María Son cuatro amores que hay en mi vida Con milagritos o con rocío, también con bello o con Margarita Con una sola me quedaría Para casarme buena abogada tiene que ser A que me saque de la prisión Para pasear a las quinceañeras y gozarla sin preocupación Toda mi vida de enfermerita quiero tener A que me jure esta enfermedad Me dé su amor, me dé su cariño y me llene de felicidad Para casarme buena abogada tiene que ser A que me saque de la prisión Para pasear a las quinceañeras y gozarla sin preocupación Toda mi vida de enfermerita quiero tener A que me jure esta enfermedad Me dé su amor, me dé su cariño y me llene de felicidad Julián 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 Y ahora, gollas y gozas Quienes cantando, quienes gozando Jócalo y Marina ¡Ja, ja, ja!